Inspírate con el sabor de tus ingredientes favoritos. La sección cocina es gracias al patrocinio de Magui. Llévalo y rompe la receta. Iniciamos rompiendo la receta aquí con Magui para iniciar este momento de cocina tan especial que sabemos que muchos en casita están muy pendientes y no solamente las mujeres. También sabemos que hay muchos hombres que se le da también en la cocina y seguramente están esperando que nos trae el chef para hoy. Claro que sí, muy buenos días. Acá mire, por si usted todavía no ha consentido a mamá y quiere sorprenderla durante esta semana, le voy a enseñar a hacer un mar y tierra. ¿Qué significa mar y tierra? Que se utilizan dos productos, ya sea uno del mar, puede ser camarón, langosta, lo que usted tenga en mente y de la tierra pues ocupamos la res o puede ser pechugo de pollo. Y hoy vamos a hacer esa receta para que ustedes estén muy pendientes porque vamos a mencionar todos los ingredientes que necesitamos para poder realizar esa receta de mar y tierra. ¿Qué le parece si vemos la receta? Para que usted tome nota y esté, mire. Ahí tenemos, mire. Ahí lo tenemos en pantalla, chef. Tenemos media libre de lomo de aguja, tenemos cinco onzas de camarones, sazonador de costilla magui, tenemos sazonador de camarón también, vamos a utilizar media cebolla, medio brócoli, si usted desea cocinar para más, y pues media barra de mantequilla. Mire, aquí están. Ahí están todos los ingredientes y yo tengo acá en mis manos los dos especiales. Esos que de verdad le van a dar el sabor a nuestra receta de mar y tierra. Ahora tengo sazonador de costilla criolla y también tengo el sazonador de camarón, que es el que le va a dar ese toque especial. Ahorita, ¿cuál? El de costilla vamos a utilizar acá. Acá usted, chef, me dice cuánto. Ay, déle, 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 déle. Está bien. Cha, 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 cha. Mire, 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 ahí está. Ahí está. Sí. Vamos a empezar acá, como le decía, mire, el de camarón, pues vaya, de una sola vez. De una, de una, de una. Sí, 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 de una sola vez. Mire, que también trae este abre fácil que nos descomplica todo. Correcto, mire. Para poder realizar, chef, también me dice cuánto. Ahí está bien. Ahí está bien. Sí. Mire, acá tenemos la carne y tenemos los camarones aquí directamente. Para evitar la contaminación, si usted desea, lo puede hacer esto aparte y por esto por aparte. Mire, tiene el filete acá de lomito. A mí siempre me gusta trabajar con la parte de la grasita porque ese me le da otro aporte y no saturamos el producto, ya sea de mucho aceite. Entonces lo tenemos acá, mire. ¿Ya la había pasado un poquito antes? No, 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 solamente hasta ahorita. Ahorita ya ponemos el aceite en la sartén ya un poco ya precalentada, ¿verdad, chef? Sí, mira. Para poder tirar el lomito. Dos o un pedacito, ¿cuántos? ¿A cuántos? ¿Cuántos las tripas ya con hambre? Después de ver ese primer paso, chef. Sí, claro que sí. Un pedacito de aroma también. Sí, sí, sí. Que está desprendiendo gracias a May con este sazonador de costilla que le va a dar el toque especial. Y ahí mismo también. Sí, en un esquinito se puede poner acá, mire. ¡Yam, yam! Los camaroncitos acá, mire. Vamos a poner acá, lo vamos a tapar. ¿Por qué me gusta mucho ese efecto? Mire, mire, mire. Todavía aquí está uno. Ese efecto nos ayuda a nosotros a ir sellando lo que son los poros de la pieza que tenemos, en este caso la carne, porque es muy fundamental. Cuando usted no sella bien, la parte de la carne tiende a desangrarse, le dicen muchos. Pero nosotros le llamamos en cocina que pierde los jugos. ¿Qué significa eso? Que todos los nutrientes se difacen. Se queda reseca y así no se va, ¿verdad? Ese es el toque correcto. Cuando una carne es muy reseca, no le da como ese toque especial. Esto es lo que busco yo, mire. Cuando está jugosito. Ay, ya lo vi, ya lo vi. Miren, no se imagina acá como acaban de ser así. Ese doradito, mire. Con el jugo. Eso es lo crocante. Y usted va a empezar a sentir un camarón, mire, mire. Y si usted también quiere, pues tenemos también las otras opciones. Mire, 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 mire. Como es en este caso el consomé de pollo. Acá, mire. Vamos a sellar más acá. Vamos a subir el fuego. Esto lo puede hacer en una parrilla si usted desea también. También solamente es como nos convenga más. Correcto. Yo lo tengo acompañado allá con unos vegetales. Como los he cocinado, solamente puse dos tazas con agua, corté los vegetales y le agregué consomé de pollo. ¿Por qué? Porque el consomé de pollo me va a ayudar a enaltecer el sabor de ellos a través de la cúrcuma, el ajo, la cebolla, el cilantro y el perejil. Mire, además de todos los productos que vemos aquí, Magui, usted no le puede faltar en su la cena, mire. Magui, no puede faltar porque eso es lo que nos va a dar el sabor que queremos. Sí, sí, sí. Este es un platillo especial, delicioso, además. Correcto. Ya sea para camarón, ya sea para carne, para pollo, que usted cocine. Siempre Magui tiene la opción perfecta para ese platillo. Así que queremos que usted cocine con nosotros hoy. Correcto, mire. Que sorprenda a mamá si no lo puede hacer durante el fin de semana. Lo puede hacer en cualquier momento de esta semana y poderle preparar a mamita un platillo especial. Mire, le voy a dar un tip también, si usted quiere y cocina en su casa, mire. A esta parte de acá se le puede agregar un poquito de mantequilla. Se ha fijado usted en las películas que le agregan también un poquito una hoja de romero y lo demás. ¿Por qué significa eso? Porque en este caso se comienza a hidratar mi producto, en este caso la carne. Pero eso es luego, chef. O sea, ya lo dejamos un ratito. ¿Cocer o cocinar un poquito? Sí, 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 lo dejamos un poquito más. Y luego le dejamos, le ponemos la mantequilla. Sí, lo que va a pasar acá es que eso se me va a hidratar más, entonces me va a dar un sabor muy pronunciado, que ese es el factor que se da. Pues si usted lo quiere hacer en la parrilla, también lo puede hacer. Puede asar la carne, puede asar los camarones. Pero en la parrilla no le podemos poner mantequilla. ¿O lo poseemos así? Al final podemos hacerla como pomada, se frota, y luego se la podemos poner encima. Ahí está, estamos viendo. Ay, la verdad que se ve sumamente delicioso. Un platillo que ustedes pueden comer en casita, ya sea hoy, lo pueden planificar para mañana. Lo importante es que ustedes también estén pendientes de siempre nuestra receta que tenemos gracias a Magui, donde continuamente también en YouTube, ¿verdad? Sí, claro que sí, en los canales de Facebook, YouTube, ahí nos pueden encontrar como Magui Centroamérica, y pues igual, gracias a las personas también que están ahí pendientes en las redes sociales mías también, que me dicen, mire, chef, yo quiero cocinar, pero no tengo cómo hacerlo. Y les recomiendo yo que siempre utilicen consomé de pollo, porque mire, ahí tenemos los ingredientes. Hay que recordar los ingredientes que también contiene Magui, que son ingredientes sumamente naturales, que son ingredientes que tenemos en casita, y que de una sola vez nos dan el sabor. Tenemos cebolla, cúrcuma. Se lo repetimos, sí, tenemos la cebolla, la cúrcuma, el ajo, el cilantro, y el perejil. Mire, ese colorcito que usted ve en el arrocito, yo sé que usted está así como... Yo ya estoy... Sí, mire, aquí tenemos ya una presentación, vamos a hacer la siguiente. Jack, mire, sabe que también le quería comentar, yo sé que en las últimas veces que tenemos siempre en la cocina de Magui, le estamos compartiendo también así consejitos para que ustedes puedan implementar en casa. Perfecto. Y ahora tenemos una nota para todos ustedes, y es que, ¿sabes? Cuando tenemos el lavaplato... Sí, correcto, de acero inoxidable. De ese material, de acero inoxidable, hay una forma en la que lo tenemos que lavar. Porque no pasa... A mí me ha pasado también que en el de casa de pronto sentimos que no lo hemos lavado bien y se hace como una costerita, digamoslo así, como blanca, que es eso de quizás residuos de comida que se van acumulando, y hay una manera en la que lo podemos limpiar y muchas personas también consideran que el acero inoxidable es mejor material así para sus cocinas. Pero sin embargo, no se deben de confiar al momento de limpiar el lavaplatos. Deben de tener muy en cuenta algunas de las recomendaciones que les vamos a dar en estos momentos para que ustedes presten mucha atención y después vamos a seguir comiendo aquí. Perfecto. Debes tener en cuenta que aunque tu cocina esté hecha con acero inoxidable, también necesita de cuidados especiales para evitar bacterias, que se tape por grasa o que se produzcan manchas que degraden su textura. Para limpiar el lavaplatos puedes usar productos caseros como el limón, la sal, el bicarbonato de sodio y el vinagre. Puedes mezclar cualquiera de esos productos para limpiar y destapar la tubería si en un momento llegas a tener este inconveniente. Cuando limpies el lavaplatos, evita totalmente el uso de esponjas que perjudiquen la textura del acero inoxidable. Lo recomendable es que utilices un trapo o una esponja suave. En caso de limpiar la tubería, puedes usar un cepillo que te ayude a la remoción de los residuos. Esto te facilitará la tarea y además lo dañarás menos. Refuerza tu lavado con agua caliente porque combate la grasa y puede ser un gran complemento para cuando realices el proceso de limpieza. El uso de jabón de cocina también ayuda a la eliminación de grasas. Añade a tu mezcla de productos caseros unas gotas de jabón líquido. Si después de limpiar tu lavaplatos quieres pulir y hacer relucir tu cocina, puedes tomar un trapo seco que tenga algunas gotas de aceite de bebé y pásalo por toda la superficie. Déjalo secar y después remuévelo con papel de cocina. Claro que sí, miren. Sí, sí, sí. ¿Cuál es el consejito, chau? Sí, sí. Hace algo muy fundamental también cómo es la forma de quitar el cloro porque es una mancha que se hace del cloro. La costrita blanca que usted mencionaba se puede limpiar también si usted tiene bicarbonato y vinagre blanco. Primero frota el bicarbonato, luego le agrega el vinagre blanco, entonces usted va a ver como una espumita que se genera. Es por el químico que él mismo reacciona al unir los dos y luego pues ya le puede poner agua caliente y lo puede con un macón fácilmente usted limpiarlo y siempre al final póngale agua caliente. Ok, ahí sabe el consejito para que usted también lo tome en cuenta. Vamos a ir a recordar también todos los ingredientes que utilizamos para esta receta de mar y tierra que ustedes puedan realizar en casa. Todo eso gracias a Magui que está delicioso. Mira, para que usted tome nota si se perdió de tomar nota de algo de la receta. Aquí está, mire, mire. Ahí está, en pantalla y en ese platillo como nos quedó. Los ingredientes también, dos media agujas, cinco cosas de camarones, sazonador de cocina Magui, sazonador de camarón Magui, elote, media cebolla, medio brócoli y barra de mantequilla y vegetales para poder acompañar. Delicioso. Perfecto, mire, y aquí puede usted sorprender a su mamá o a quien quiera de su familia para que usted lo pueda acompañar. Recuérdese que hemos utilizado siempre Magui. Ahí está. Con el sabor de tus ingredientes favoritos, la sección cocina fue gracias al patrocinio de Magui. Llévalo y rompe la receta. ¡Gracias!